¡Ah, loco! ¡Qué aburrido que estoy! ¿Estabas? Opa, 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 opa. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Bueno, yo los saludo acá con esta nueva disposición de la cámara. Ahora Tuki se ve un plano más amplio, ¿no? Un poco más agradable, creo, para mí. Me gusta más de esta forma que la que estaba la cámara antes, ahí arriba, que me enfocaba la cara, como así, ¿viste? Entonces ahora creo que está un poquito mejor. Se puede apreciar el micrófono ingui por acá, ¿no? Como para que tenga un poco de participación. Pero bueno, en el video de hoy no vinimos a hablar de cómo puse la cámara, ¿no? Así que vamos a arrancar con lo que realmente nos interesa. Y es que, bueno, como todos saben, el fin de semana pasado tuvimos que votar las PASO. Y la verdad que, como no podía ser de otra manera, Argentina lo hizo a su modo, ¿no? Así que vamos a ir chequeando qué pasó en estas PASO. ¿Qué pasó en las PASO? ¡Uh, uh, uh! Paso 2021. Votaron el COVID-19, un carpincho y otros hechos insólitos. Tranqui, arrancamos, ¿no? Eh, normal. El hombre carpincho fue sin dudas el protagonista de este domingo electoral. Un hombre vestido del roedor asistió al centro de votación en el partido bonaerense de Tigre. El hombre hizo fila para sufragar y ante el pedido de las autoridades de mesa para sacarse la máscara para corroborar su identidad, el hombre se negó a el carpincho todo un rebelde. Yo voto sí o sí, dijo indignado y pidió por la liberación de los carpinchos de Nordelta. El carpincho no venía con boludeces, el carpincho sabía lo que tenía que hacer. Al no querer sacarse el disfraz, terminó retirándose. Por su lado, otro elector que llamó la atención de más de un curioso fue el bicho jujeño. Un hombre con una máscara de coronavirus vestido con un poncho que despertó la risa de las autoridades de mesa. Ah, acá está, miralo al COVID, el señor COVID, él quería votar, viste. También fue el caso del payaso Marulito. Acá lo tenemos, ¿no? A Marulito, todo un capo ahí votando. En Chubut, elecciones paso 2021. Llegó borracha a una escuela y se hizo pasar por fiscal de mesa. La mujer se mostró agresiva y discutió con la policía. Una mujer llegó a un establecimiento educativo tambaleante y balbuceando, en un claro estado de ebriedad. Y bueno, la tipa, viste, quería emitir su voto, ¿no? Cuando la policía intentó pedirle identificación, en medio de varios insultos y un intento de pelea, dijo que era fiscal de mesa. No solo no tenía su propia documentación, sino que en todo momento se negó a identificarse e intentó ocupar su supuesto lugar democrático. No, 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 no la iban a mover de ahí, ella quería ser fiscal de mesa. Finalmente la mujer fue retirada del lugar por efectivos policiales, tras protagonizar algunas escenas escandalosas ante las personas que estaban ahí haciendo fila para votar. Vos imaginate que ibas el domingo, viste, entrabas ahí, ibas a votar, tranqui, un día más, bueno, tengo que venir a votar. Te pones en la fila y ves que un policía está arrestando a la fiscal de mesa, viste, vos no podés entender. Y te das cuenta que la fiscal de mesa está borracha. Y bueno gente, este es Jorge, el sastre de 80 años que todas las elecciones diseña un traje patrio para ir a votar. Ah, el tipo todo un patriota, viste. El hombre de 80 años tiene 200 trajes originales con lo que acostumbra a salir a pasear por la ciudad. Y un set apartado con diseños patrios confeccionados especialmente para concurrir a votar. Yo me imagino, viste, el tipo en la casa un rato antes de ir a votar. A ver, hoy cuál me pongo, tengo estos 10, tengo otros 8 por acá. Bueno, bueno, detuvieron a un presidente de mesa en las elecciones porque tenía pedido de captura. ¿Cómo llegó ese tipo a ser presidente de mesa, primero y principal? El hombre fue a trabajar en el comicio y fue sorprendido por la policía. Yo no lo puedo creer. La presidencia de la mesa quedó a cargo de un hombre de 59 años que se encontraba en el lugar esperando su turno para votar. El pobre tipo llegó al establecimiento pensando que iba a votar, ¿no? Y se iba a ir a la casa para seguir haciendo las cosas que tenía que hacer. Pero lo dejaron ahí enchufado como presidente de mesa porque el anterior, viste, se lo había llevado la policía. Detenido. Una cosa de loco. Ah, bueno, bueno, esperen porque acá tengo una más impresionante todavía. Termina de salir un viejo de votar y lo atropellaron. Y falleció en la puerta de la escuela y todavía no pueden mover el cuerpo. Estamos todos así. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en las elecciones, no? Está todo loco. Paso 2021. Una mujer murió mientras esperaba para votar. La víctima se descompensó y falleció en el acto en el patio de la institución académica. Pero, ¿qué pasó este año, no? Yo la verdad que no lo puedo creer. ¿Qué nos esperará las próximas votaciones? Yo no sé qué esperarme, la verdad, no sé. El chivo se presentó espontáneamente y no lo dejaron votar. Che, va. Mirálo el chivo. Mirá cómo tira facha. ¿Cómo no lo vas a dejar votar? Una cayó sin el DNI y dijo. ¿Y si te muestro mi Instagram? Llegó temprano a votar. Le dijeron que debía ser presidente de mesa. Y huyó corriendo. A mí no me agarran. Fue lo que dijo un hombre que llegó a votar temprano en Mar del Plata. Increíble, increíble. Pero bueno. Y bueno gente, esto es más o menos lo que anduvo pasando en el país con estas PASO, ¿no? Como dije antes, yo no sé qué esperarme para las próximas votaciones. Pero cualquier cosa voy a estar acá para traerles lo mejor de lo mejor. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que tenemos suerte de estar en Argentina y vivir estas cosas. No cualquier país lo tiene, ojo. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo. Chau gente.